Hola soy Mervilán, hoy quiero compartir contigo esta meditación para promover la coherencia de tu corazón con tu mente y cambiar tu energía para sanar tu cuerpo, que al practicarla una y otra vez lograrás la regulación de tus estados emocionales y conseguirás que con el tiempo la sensación constante de vivir inmerso en emociones elevadas como la alegría, el amor, la satisfacción y la gratitud crean una nueva base emocional y este estado por defecto producirá constantemente pensamientos acordes con esos sentimientos elevados y todos los nuevos pensamientos crearán un nuevo nivel mental, una nueva manera de pensar. Tan solo cambiar el estado interno de tu ser te ayudará a crear un cambio en tu energía que te proporcionará experiencias positivas elevando tu espíritu y aportando la sensación de plenitud, conexión, unidad y cambio en la biología de tu cuerpo a un estado total de salud. A partir de este momento cierra los ojos, deja que tu cuerpo se relaje y centra la atención en el corazón. Empieza a respirar desde el centro del corazón y sigue haciéndolo más despacio y profundamente. Cuando tu mente emite algún pensamiento devuelve la atención y la conciencia al pecho, al corazón y a la respiración. presta atención a tu corazón. Ahora coloca tu mano o un par de dedos en tu corazón Al tocar el centro de tu corazón de esta manera, tu conciencia irá al lugar donde sienta tu atención, al corazón. Es cambiar tu conciencia de tu mente a tu corazón, con solo tocar tu corazón. Permite que tu conciencia se mueva de tu mente a tu corazón. Permite que tu conciencia se mueva de tu mente a tu corazón. Al estar presente en tu corazón, al estar presente en tu corazón, estás haciendo un cambio maravilloso en tu cuerpo. Siéntelo. Y a la medida que lo sientas, observa tu respiración, que cada vez es más lenta, pausada y tranquila. Inhala ahora contando hasta cinco, retén el aire ligeramente y exhala. Inhala nuevamente contando hasta cinco, retienes, exhala. Inhala nuevamente contando hasta cinco, retienes, exhalas. Mantén la respiración con ese ritmo. Relajado y tranquilo. A la medida que respiras, observa que comienzas a sentir un cambio en tu cuerpo. Este es un cambio muy poderoso. ¿Has cambiado la conciencia de tu mente a tu corazón? Y mientras reduces la respiración, estás enviando una señal al sistema nervioso de que estás en un lugar seguro. Y cuando tu sistema nervioso se siente seguro, es un interruptor que permite cambiar los químicos que te provocan estrés, miedo o ansiedad, a los de sanación y rejuvenecimiento. Solo presta atención a tu respiración. Respira, inhala y exhala. En este momento vamos a evocar algunas de las emociones elevadas. Como gratitud, amor, aprecio, compasión. O el sentimiento de cuidar a alguien. Y mientras lo sientes desde tu corazón y respirando lentamente, se comenzará a enviar una señal desde tu corazón hacia tu cerebro. Piensa en algo o en alguien por lo que tienes que dar gracias o por lo que estás muy agradecido. Imagina dando gracias y sintiéndolo desde tu corazón. Siente la alegría por dar las gracias. Ahora piensa en alguien que quieres, que amas. Piensa en esa persona y siente ese amor en tu corazón. Puedes imaginar que ahora estás abrazando a esa persona. Y siente ese amor. Imagina que le dices al oído, te amo. Gracias por estar en mi vida. Ahora piensa en alguien que esté pasando por algo difícil y siente compasión por él. Desde tu corazón, siéntelo. E imagina que pudieses hacer por esa persona. Y siente mucho amor en tu corazón al mismo tiempo que sientas compasión por esa persona. Esa sensación se puede sentir en tu cuerpo o en tu corazón como un cosquilleo, un leve calor. O simplemente te sientes muy cómodo, tranquilo o como si fuese una expansión de tu ser. A la medida que estés en ese proceso imaginativo, puedes sentir que transpiras en tu pecho o en alguna parte del cuerpo. Todo es normal y permites sentirlo. A la medida que has pensado en esas tres personas o tres situaciones por las que tienes que dar gracia, sentir amor y sentir compasión. Se ha emitido dentro de ti una cascada de efectos positivos en tu cuerpo. Ahora piensa en una intención, en algo que quieres lograr. Siente la energía de esa intención en tu corazón. Siente la energía de esa intención en tu corazón. Siente la energía de esa intención en tu corazón. Siente esa energía y envíala más allá del cuerpo. Siente la energía de esa intención en tu cuerpo. ¿Sigue proyectando energía e intención a tu alrededor? Siéntela. Siente la energía. Siente como ya eso es tu realidad y siéntete libre. Siente como ya eso es tu realidad y siéntete feliz y agradecido. Y solo da gracias. Eso es maravilloso. Disfruta de esta aventura haciendo los cambios en tu mente, en tu cuerpo y en tu vida. Y con ese estado de emociones elevada, dando gracias. Devuelve esa atención a tu cuerpo, a este espacio. Poco a poco puedes mover tus piernas, tus pies. Y cuando estés listo, abre los ojos. Bienvenido a este cambio. Tu nueva vida. Tu nuevo ser. No. 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 País. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.